Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio, con el patrocinio de Semillas Surseeds. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. La mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de melón. Tenemos al otro lado del teléfono a Daniel Lafuente, redactor de la revista FIH. Muy buenos días, Daniel. Hola, buenos días, José. ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañero? ¿Haces vacaciones o no haces vacaciones? Pues debería, pero todavía nos quedan un par de números ahora, una hora en julio, finales de julio, otro en agosto, y a ver si terminamos estos dos números y, bueno, podemos cogernos ahí unos días de vacaciones. Pero todo depende de cómo vaya esto de rápido, sí. Y hay mucha gente de vacaciones y cuando hablas no te pueden dar la información, luego no puedes generarla, te tienes que esperar, te remiten a otra persona y, bueno, al final nos vamos retrasando. Pero, claro, la gente es que yo entiendo que también se tienen que ir de vacaciones. Sí, yo te contara. Luego lo mismo cuando a mí me llamen en agosto yo también no estaré. Sí, yo te contara. A mediados. ¿Cómo cuesta ahora hacer nuestro trabajo? Ahora cuesta. Parece mentira que podemos pensar que en el mes de agosto no hay menos trabajo, hay menos, pero siempre hay. En este sector, como tú bien sabes, si no produce Almería, produce en otras zonas. Sin ir más lejos, pues La Mancha. Pues vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de La Mancha, que es una zona que empieza ahora su producción. De hecho, tengo entendido, si no me equivoco, Dani, que está atrasando, o se está atrasando la campaña de Merón y Sandía La Mancha. Sí, sí, sí. Hace poco estuve allí visitando las empresas de allí y me estuvieron informando de que, bueno, tuvieron lluvias y tormentas, sobre todo en los meses de primavera. Y luego, sin ir más lejos, ahora en junio también han tenido lluvias un poco ya más centralizadas en distintas zonas de la comarca manchega. Pero todo esto va a estar haciendo que se retrase la campaña. Claro, tenían unas ganas. Normalmente suelen empezar a mediados de julio, pero esta vez se irán quizás a la tercera semana, 23, 24 de julio. Pero bueno. Pero les va a venir muy bien este atraso, ¿eh? Correcto. Te lo iba a decir. Estaba esperando que me lo preguntases. ¿Qué pasa? No hay, tú sabes como yo, que hay apenas género en las unidades de los supermercados. Y claro, ellos querrían haber empezado antes, pero esto es como todo. La climatología manda. Pero bueno, es cierto que ya te digo que las lluvias han afectado un poco a la siembra temprana, que sabes que es con manta térmica. Esta manta térmica tampoco es una parte muy importante de la superficie de esta gente. Yo creo que estará en torno al 10%, pero bueno, es los primeros cortes. Pero bueno, aún así van a empezar con retraso, pero están, como tú bien dices, con optimismo. Porque al no haber género, oye, cuando llegas de repente al supermercado, y no nos engañemos, el melón de la mancha, el piel de sapo y la sandía, pues es un melón de calidad. Preven que van a tener unos buenos precios. Y encima de todo, si le añades que parece ser que esta campaña va a haber una pequeña merma en la producción, pues aún el melón va a tener mejor precio. Es cierto. Bueno, también ellos van a tener menos producción, calculan que van a tener menos producción porque también tienen menos superficie. Tienen menos, en torno a un 10%, menos de, perdón, un 5% menos de melón, pero en sandía, sin embargo, van a tener un 10% más de superficie. Claro, si tienes menos también menos melón, bueno, y si te han afectado las lluvias, tampoco sé si van a tener más producción, pero lo que está claro es que la producción que tengan se la van a quitar de las manos. Oye, Dani, ¿qué tiene esa tierra? ¿Qué tiene la variedad piel de sapo o la piñoneta que se cultiva en la mancha? Que es que cuando abres un melón nunca fallas. ¿Qué tiene esa tierra con los melones? Bueno, pues es lo que tiene. En un clima muy bueno, la tierra también es muy buena, pues el clima entre el día y la noche acompaña, y lo cierto es que vas allí y si tú compras un melón en julio y en agosto de la mancha, un melón piel de sapo, tienes muchas posibilidades de que tengan un muy buen sabor, muy buenos grados Briggs, un buen crunch, y yo qué sé, yo no te voy a mentir, yo estoy esperando que tenga unas ganas terribles de que el sal tenga piel de sapo en los supermercados y que sea origen la mancha. Imagino también, compañero, que los agricultores de la zona tienen una mano increíble con los melones, han muchos años haciendo ese tipo de cultivo. Pues sí, tienes razón, aunque yo he visto evolucionar la producción de melón de la mancha en estos años bastante, porque yo, bueno, llevo unos cuantos años en este sector, y de tener 8.000 y 9.000 hectáreas de melón, ahora están en 5.500, bueno, incluso llegaron a 10.000 de melón, ahora están en 5.000 hectáreas, 5.500, y de sandía, de tener mil y poco, ahora tienen 3.300 hectáreas. Fíjate que ahora ya la producción de sandía supera la producción de melón, cuando yo me acuerdo que el melón estaba en las tres, yo he llegado a escribir 400.000 toneladas de melón, de la mancha, ahora no llegan, estarán, no te voy a mentir, creo que entre 143.000 el año pasado y en el 2021 166.000 toneladas, o sea que la producción ha bajado bastante, ¿qué es lo que pasa? Esto es muy fácil, la sandía tiene un rendimiento en torno, te hablo de cabeza, no sé, 65.000 kilos por hectárea, y el melón estará entre las 35.000 y 40.000 kilos. Aparte que también me dicen los postores de allí, me dicen, oye, es que las sandías se pelean con nuestra sandía en Europa, la sandía está muy buena, y ¿qué es lo que pasa? Cuando hace mucho calor, pues la sandía tiene mucha agua, es muy buena, te refresca, y oye, pues joder, que se vende muy bien. A ver, también me dicen que la exportación no es la panacea, o sea, que también aquí en el mercado nacional un melón de la mancha y una sandía de la mancha se vende muy bien, que si por ellos fuesen, pues no exportaría, pero claro, también hay un porcentaje, oye, que tienes que cumplir con difendir distintos clientes, y claro, tienes que exportar, pero la exportación del melón estará en torno a un 10-15% de lo que producen, ¿eh? Es una barbaridad. Pues a mí es gracias a esa calidad a la cual hace referencia Dani, desde el 2014 este fruto ya cuenta con su indicación geográfica protegida, con su IGP, de hecho es un producto que está amparado bajo ese sello, que debe cumplir determinadas características, y el melón de la mancha las cumple a rajatabla. Buena pregunta, pero ahí has metido el dedo en la llaga, la IGP ahora mismo no está funcionando, la IGP no, porque si te das cuenta el melón, ponle melón de la mancha, no pone IGP melón de la mancha, ponle melón de la mancha, y todas las empresas están trabajando con melón de la mancha, claro, tienen un hándicap, ¿para qué vas a ponerle IGP si el melón de la mancha, tú lo reconoces en el supermercado y está bueno? Sí, claro, con que ponga melón de la mancha no necesita nada más. Tú tienes que preocuparte, mira, el consumidor mira que pone delante el IGP, no, pone melón de la mancha, y las propias empresas dicen, a ver cómo proyectamos esto, pero claro, la pescadilla que se muerde la cola, si todo el mundo ya, a nivel de mercados internacionales y mercado nacional, ve, melón de la mancha, saben que es un melón bueno, el problema, tienes que poner la IGP delante, pues podrías desde luego proyectar mejor ese melón, pero claro, esto es como todo, tienes que invertir, pero claro, si estás obteniendo buenos resultados solo poniendo melón de la mancha, pero a nivel generalizado de empresas, creo que hay muy pocas, si no decirte un par, que todavía ponen en su producto IGP, fíjate, con eso te digo todo, pero es que hay muy pocas IGPs que funcionen, no voy a decir nombres, no es plan, pero hay otras que sí funcionan, otras no tanto. Hemos constatado que hay algunas que funcionan y muy bien. Claro, claro, por eso te lo digo, que no voy a... Habrá otras que no, pero... Yo digo la que está un poquito rum rum, pero porque claro, el género es tan bueno que a lo mejor no necesita. Que se vende solo. Claro, correcto. Pues amigo y compañero Dani Lafuente, redactor de la revista FH, gracias como siempre por atendernos cuando sí lo necesitamos, gracias como siempre por darnos esa visión experta de las cosas cuando hablamos contigo. Muy bien, pues ya... Digo, te voy a decir, me tenéis a vuestra disposición, de aquí a nada no, espero ya sin minuto también de vacaciones y cogerme unos días y descansar de... Y no te voy a mentir, luego mis niños, ¿qué queremos? Fruta y hortalizas, digo, helados, comer helados. Es coña, ¿eh? No lo hemos ganado, no lo hemos ganado esos días de descanso. No, que es muy bueno también las frutas en el verano, un buen velón, una buena santía, buena fruta de hueso, melocotón en estarita, cereza no tanto este año, ha sido muy malo para la campaña de cereza, pero las hay, ¿eh? Paraguayos, tienes un amplio espectro de variedades en el verano y puedes comer mucho. En este país producimos de todo y muy bueno, Dani, de todo y muy bueno producimos. Oye, yo sigo hablando y tendrán más cosas que hacer, ¿vale? Venga, Dani, un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Ya saben ustedes que si así lo desean pueden escuchar después en redes sociales todo lo que pase en este micrófono como la web o Twitter o Facebook está a su disposición. En el control de sonido está Miguel Ángel Santiago al micrófono, este que te habla, José Antonio Escobos, el doblegat. Volvemos en una hora. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.